En el 2005 sale un título que lleva como nombre Devil May Cry 3. Es un juego de tipo hack and slash que fue criticado por su extrema dificultad. La primera versión de este juego sale para Playstation 2. Se cuenta que hay una versión misteriosa. El creepypasta se titula Devil May Cry 3 Do Not Kill Me. Comencemos. Estaba en la casa de mi hermano. En su habitación viendo televisión. Cuando vi su Playstation 2. Le pedí si podía usarla. El me dijo que si. Pero que ayer se la había comprado y no tenía juegos. Más tarde fui a la tienda que había a unas cuadras. Donde todo era más barato. Y pirata claro. Pero cuando entré. Un hombre me dijo que ya venía. Que iba a ir al baño. El me dejó un catálogo para observar los juegos que tenían. Pero por curiosidad entré a una clase de sótano que habían dejado sin llave. Pegado en la puerta había un papel que decía no entrar. Pero cuando saqué el papel estaba algo rayado en la puerta que decía. Entra si tienes agallas. Yo entré y era un depósito de juegos rotos. Revisé una caja y había un Devil May Cry 3. Lo tomé y subí apresuradamente. Salí de ese lugar y cuando volví a la sala principal no estaba el dueño. Se sintió un grito y el dueño volvió. Y me dijo si me había decidido que juego iba a llevar. Le mostré ese y me dijo. Que bueno. Pero si no funciona ya está vendido. Llegué a la casa de mi hermano a probar el juego. Su tapa era rara. Pero no le di importancia. Lo puse y comencé a jugar. Luego coloqué el truco para tener todo. Es decir. R1, R2, L1, L2. Y empezó a girar el analógico izquierdo. Para escuchar el nombre del juego. Pero en vez de eso dijo. Do not kill me. Y luego un grito que me aturdió. Cuando empecé a jugar estaba yo en el juego. No lo podía creer. No podía hacer. Me dije yo. La partida empezaba en una clase de iglesia abandonada. Cuando vi. En vez de pistolas. Tenía las cabezas de mis padres. Y en vez de la espada. Tenía la pierna de mi hermano. Es que tenía la misma ropa. Es decir. El pantalón que mi hermano. Tenía ese día. Empecé a matar a los monstruos. Pero en un momento me dieron ganas de ir al baño. Cuando paso por la cocina. Veo a mi madre y a mi padre descabezados. Y a mi hermano agonizando. Por el desangrado. Le hacía falta una pierna. Pero lo peor es que grité. Cerré los ojos. Los abrí. Y estaban en la habitación de mi hermano. Con el joystick de la Playstation 2. En mis manos llenas de sangre. Y escrito con un cuchillo. Nos mataste. Y solo por ese juego. No te queremos más. Luego pasé de nivel. Y había desbloqueado una imagen. Y me aparece automáticamente. Algo que estará en mi cabeza. Toda mi vida. Era yo cortándoles la cabeza a mis padres. Saqué inmediatamente esa imagen. Y pasé al siguiente nivel. Entré como a una habitación desolada y triste. Cuando veo. Era mi sobrina que tanto amaba. Poseída. Y tratándome de atacar. Ella me rasgoñó el pecho. Y empecé a sangrar como si me hubiera rasgoñado en la vida real. Por ahí pausé el juego. Y cuando vi a mi costado. Estaba mi sobrina normal. Pero asustada. Yo la agarré de la mano. Íbamos a salir por la puerta de la habitación. Pero se cerró y no podía abrir. No sé qué es lo que hacía. Pero volví a jugar. Y con mi sobrina al lado. Olvidé que contra quien peleaba. Era ella. Y le pegué un disparo. Con la cabeza de mi papá. Y saltó sangre sobre mí. Y cuando veo. Mi sobrina. Estaba agujerada por una bala. No lo soportaba más. No podía salir. Y cuando decidí terminar con mi vida. Busqué en el placar de mi hermano. Algo para matarme. Pero habían cabezas de todos mis conocidos. Entonces fui hacia el televisor. Lo levanté con mucha fuerza. Y lo tiré por los aires. Para que me cayera encima. Desperté en el hospital. Y allí estaban mis seres queridos. Normales y completos. Volví después de estar en el hospital por desmayo. Y arriba de la cama de mi hermano. Estaba el juego. Con un papel que decía. ¿Te divertiste? Lo agarré. Lo quise devolver. Pero cuando fui. No estaba más esa tienda donde lo había comprado. No sabía qué hacer. Fui a mi casa. Y lo quemé. Pero cuando se estaba por incendiar. Se siente un grito. Que dice. Do not kill me. Con la voz de mi sobrina. Desde ese momento. No juego más videojuegos. Y nunca volveré a hacer el mismo. De hace mucho. Esto ha sido todo de la Creepypasta. Si te ha gustado el video. Suscríbete al canal. Compártelo. Dale like. Nos vemos. Hasta la próxima.